Y cuando te vi, supe que no era para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, y cuando te vi Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo Se ha pasado, yo pienso en los momentos Que nos subimos a maja, tira una llamada Haga con lo que no pasa nada, si sabe muy bien Que los dos ya pasamos al cien, bienvenido del go Quiero formar parte, la moza fue hace rato Y su esperanza, realmente vos y yo, somos algo aparte Tú me pasas por, mi corazón fiat Daría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado, por lo que te cante Antes de ir, vuelvo a llamar En no contesto el pony, yo no puedo librar de ti Baby, una tripa de mi mente Alucino con verte Poder volver a temer Tener, 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 llorar, una vez Y quizás me llegué a ir y luego te sané Me dio el lujo de un car, me gané Pero te veo pasar y me doy cuenta que Cuando te veo Te veo pasar Esos son los momentos Que nos subimos a maja, tira una llamada Haga con lo que no pasa nada, si sabe muy bien Ya, eh, 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 eh Que los dos nos pasamos así Y me vas a saber, eh En el paso de ti, eh En tu mente al pensar Nos ocupo de frío Oh, 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 oh Dime, 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 dime Tú me tienes loco, loco contigo Y otra dita te espero, baby, lo contigo Tú me tienes loco, loco contigo Lo trato y trato, pero bello aquí yo sí Mami, tú eres una chambre, en rampa, pa-pam-pam Con un muro fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tu esto fuera lo normal Tú lo vayas como la venadoela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso rotar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo es sana Eres mantido tú cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo es sana Eres mantido tú cuando tengo ganas Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo Un novio es un bobo No se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo Yo no entiendo qué haces con él Tú te mereces un lobo Alguien que sepa verte tu placer Porque como te lo meto en lo que lo metes, baby Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te escribe, yeah Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te escribe, yeah Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla Y su novio necesita viagra, yeah Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto Dame seguro y que te lo apierto, oh Baby, ¿dónde estás que no te veo? Es que sin ti yo me siento feo Yo te buscaba hasta pa' vestir en el recreo Lo que digan los envidios no lo creo, no lo veo Un novio no sabe qué hacer Cada vez que llego me quiere comer Estás conmigo, tú no estás con él En las discos nunca vemos los tres Y dale que tú estás suelta Tú vas pa' la disco, toda revuelta Yo sé que tú quieres conmigo dar una vuelta Es que tú eres una experta Dale que tú estás suelta Tú vas pa' la disco, toda revuelta Yo sé que tú quieres conmigo dar una vuelta Es que tú eres una experta Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla Y su novio necesita diabla, eh Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto Dame seguro y que te lo apierto Porque ella es una diabla Porque ella es una diabla A la mitad Mmm, no기가 iology De todas que te había olvidado, eh, pero pusieron las canciones Eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos los dos De todas que te había olvidado, eh, pero pusieron las canciones Eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos los dos De todas que te había olvidado Puso cuando creía que por comerme a dos días te olvidaría Con un respiro y me salí de la vía, y con un pendejo no sabía lo que hacía Acá yo superé, con un cante superé, no me estáis me prendí toda la balada en inglés Dispidiendo de hasta tres, en las fantasías jodas de Kanye West Ese tiempo lo barato me salió cari, yo solo quiteo balas locas y pan Y como olvidé la bella que era netaño, que yo solo pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron las canciones Eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos, eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos pensamos bien borrachos No pensamos bien borrachos, eh, 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 yo solo pensaba que me quisiera imber dar mucho a la que mentes lo Yo le hago todo lo que la compras, ya que soy su mente, te soy su bebé, se pone loquita cuando me ven la tarde. Ella me despide que le take a ride, ya le hago de ah, de dos. Esa es tu, me fascina, te pico tenerte encima. Tu boquita me domina, yo bailando en una sienta. Rose, rose, te vuelvo en loquita con la pose, pose. Vamos al cielo con el juicy, juicy, no eres baby person, ni gatita exclusive. Nuestra sobrepesa es una adicción. No tenemos sexo, hacemos el afán. A ella le gusta porque estoy bebe, bebe, siempre he puesto pa' darle placer. Ella me despide que le take a ride, ya le hago todo lo que la complace. Que soy su mente, te soy su bebé, se pone loquita cuando me ven la tarde. Ella me despide que le take a ride, ya le hago de ah, de dos. ¿Qué le de caso? Que le de que le de que le de que le de stimulation Yo no se la traigo Y nos dos días, tres días, dándoles dos días XDDDDDDDDD Conmigo se duerme sin te llamar Me deja la sábana mojada Y no se sale de mi cama Parece que le está dando un ataque de asma Cuando subo de intensidad Cambio de melodía Me la haré por el pelo Que no paro y cae siguiendo Tu sudor corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo No me estoy insistiendo Tu sudor corriendo Me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo Mi hijo quiere que déjame, 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 déjame Es una cosa de loco, como ese culo me tiene viciado. Desde que lo hicimos me he quedado guiado. Tus envidios se quedaron grabados en mi mente. Dime cierta puerta, mami, esta noche. Yo quiero quitarte ese patisito, Dolce. Dime cierta puerta, mami, esta noche. Yo quiero darte. Usted encima de mi hijita, ella quita. Yo no caeré lo que sientes y quita. Que los vecinos se enteren, y si llegan los bellos que esperen. Que sepa quién es tu hombre, que los vecinos se apretan mi nombre. Pónganse y llame de mi hijita, no calles lo que sientes y quita. Que los vecinos se enteren, y si llegan los bellos que esperen. Que sepa quién es tu hombre, que los vecinos se apretan mi nombre. Si tú te me arreglaras, diría que llovía cuando te rompía. Siempre con una altura como Rosalía. Yo quiero exigir, pero ella quiere el sexo. La quiero también, pero no como flea. Es tiempo, ya pa' carecer. Si a ella pa' allá, también quiero parecer. Por encima de mi hijita, ella quita. Pónganse y llame de mi hijita, no calles lo que sientes y quita. Que los vecinos se enteren, y si llegan los bellos que esperen. Que sepa quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Señor oficial, yo le puse a gritar. Hizo nada malo, pero la tuve que castigar. Tiene carita de que no falle una misa, pero le encantaba ella que el bajo la piso. Mi único delito fue comerme ese culito. No le dejé delgado porque no quería besito. Por eso fueron los gritos. La última gritaba, qué rico. Pónganse y llame de mi hijita, ella quita. No calles lo que sientes y quita. Que los vecinos se enteren, y si llegan los bellos que esperen. Que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Muchísimas. Gracias.